Cuando uno compara este tipo de conflictos con otros, por ejemplo el de Ucrania, puede encontrar otros factores comunes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la durabilidad que van a tener, porque hasta el momento los analistas indican que puede llevar muchísimo tiempo restablecer la paz entre Israel, Palestina y el resto de Medio Oriente. Esto más aún cuando se considera, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presencia de esta gran cantidad de medios y de personal militar desplegado por parte de las fuerzas de defensa territorial de Israel en la frontera. Más de 320.000 reservistas fueron movilizados por parte de Israel y una gran cantidad, gran parte de ellos incluso, fueron colocados en Ashkelon, una localidad que está muy cerca de la frontera norte de Gaza, a menos de 5 minutos por vía terrestre. Es decir, el último bastión que tiene Israel antes de llegar a esta región que está controlada por los islamitas. Y todo eso es tendiente a las operaciones militares que van a llevar, no solamente en carácter defensivo, sino eventualmente también para atacar la franja. Y esto hace presuponer entonces que más allá de las negociaciones que algunos buscan, más allá de la presencia de distintos funcionarios internacionales, lo que en realidad ocurre es esto, la movilización de tropas y de medios para justamente continuar con los ataques bélicos. Brian, ¿cuán inminente es el desembarco de Israel por tierra a la franja de Gaza? Porque se viene hablando ya hace 48, 72 horas. Por ahora no ha sucedido, pero da la sensación de que va a acontecer en cualquier momento. Esto va a tener que ver seguramente, Cecilio, con la fluidez que tenga o no la salida de los civiles que están viviendo todavía en franja, que no dieron respuesta a la solicitud del gobierno israelí de que evacuaran de manera voluntaria esa región antes de un ataque masivo. Y por otra parte también va a estar sujeto a lo que ocurra con la gran cantidad de rehenes que están siendo capturados todavía ahora de origen israelí o de origen judío, más allá de cualquier país. Porque, recordemos, vienen de prácticamente todos los orígenes aquellos que están detenidos por las tropas terroristas y justamente están siendo utilizados como escudos humanos para evitar o al menos ralentizar esto que vos mismo estás preguntando. Brian, ¿el equipamiento de Israel en mayor medida es propio o es abastecido por otros países como Estados Unidos, por ejemplo? La presencia occidental con Estados Unidos a la cabeza es muy importante, pero Israel constituye por sí mismo uno de los ejércitos más grandes de toda la región y con la mayor tecnología. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de la cúpula de hierro, que es uno de los elementos icónicos en materia militar, no solamente de Israel, sino de todo el planeta, estamos hablando de un sistema de armas de fabricación íntegramente israelí. Ahí veíamos entonces lo que tiene que ver con las distintas evoluciones que se dan en el teatro de operaciones y así la situación, al menos hasta ahora, en el teatro de operaciones y las perspectivas de cara a lo que viene entre Israel y la Franja de Gaza.